¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de What the Far! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, con muchas ganas Hoy os traigo un episodio cargadito con un montón de cosas nuevas, con una caja de diamante nueva, la tan pedida caja de diamante ya tenéis, de hecho tenéis dos Y bueno, ya veréis durante el episodio en qué consiste y todo lo demás Ya sabéis que también estamos todos los días en directo en Twitch dándole tanto ARC como Fortnite, como Call of Duty, como Minecraft, como un poquito de todo Por cierto, hemos creado un montón de colecciones nuevas para los cofres, tenemos cofres de Minecraft, cofres de ARC, cofres de Battle Royale, cofres de todo Nuevas colecciones y nuevas cartas que he creado, echarles un vistazo, lo dejaré por la descripción También importante, he comenzado nueva serie de Minecraft de Nubilandia, que subí el otro día, primer episodio, que ha tenido poquito apoyo Si no lo habéis visto todavía y os interesa, lo tenéis por ahí, si veo que tiene mucho apoyo, pues seguiré subiéndolo Si no, pues lo dejaré como ser exclusiva de Twitch, ya eso depende de vosotros, así que apoyadlo Y nada chicos, que espero que os guste mucho el vídeo, pasaos también por mis sponsors, que los tenéis en la descripción Tanto Instant Gaming, entráis al link y ahí tenéis unos precios increíbles Como Procis, que tenéis un 10% de descuento con el código FOREVER, alimentación saludable y todo lo demás ¿Vale? Un abrazo chicos, espero que os guste mucho y dentro vídeo Bueno chicos, este bicho tardaba 100.000 millones de años en tamearse, le he dado de comer una vez y necesitaba comer 4 Y llevamos como una hora y no tenía hambre, no tenía hambre después de una hora, que estábamos ahí esperando Así que lo que hemos hecho es un dutame, por lo menos para probarlo y que lo podáis ver el bicho, así que lo vamos a probar ahora También, mientras estábamos haciendo tiempo, lo que hemos hecho es tirar del casino y nos ha tocado este mamutazo Que no sé si se me ha salido en la plata o en el oro real, no lo sé, porque estaba tirando en los dos sitios Así que vamos a probarlo, pero es 1500 Primero vamos a probar esta bestia A ver como va, que tiene pinta de ir bastante flying De hecho, al principio de la serie lo vimos más o menos los ataques que tenía y tal y eran bastante increíbles Vamos a probar, a ver Dios Vale, aquí tengo un... Uy, esto como... A ver Bueno, 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 la flyingeada tú Bueno la flyingeada tú Tiene muchísimos ataques diferentes tío A ver Vale Tiene... Ok, tiene tres ataques diferentes Vale, tenemos esta que es como una flecha, la flecha normal Luego tenemos... Esta que hace como una flecha con ventisca Que quita más que la otra creo ¿Le puedo pegar a este propio bicho o este no se le puede pegar? Y luego tenemos esto Las lanzas estas tío, que es una locura, ¿sabes? Y encima pelan todo tío, vaya locura Y espérate que quitan dos millones cada flecha Bueno, venga hasta luego Sin levear el bicho, ¿sabes? Ojo que puede ser que estemos ante el dino más fuerte Y no lo supiésemos desde el principio de la serie A ver este bicho, que vida tiene Ocho billones No está nada mal, ¿eh? No está nada mal A ver cómo corre esto Ojo, y si yo hago esto Bueno, ese es demasiado fuerte, ¿no? Igual la lío, igual la lío, igual la lío ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Fores! Igual la lío Hostia, cómo me mola este bicho, ¿no? Está bastante guapo, la verdad El bicho Me gusta, me gusta Es como súper diferente a todos los del mod, ¿no? Pero es que mola que flipas, tío A ver 140 millones ¿Y esto? Bueno, pues es que mira esta mierda, ¿eh? Mira esta mierda, hermano ¿Puede volar? No, no puede volar Salta mucho, pero no vuela Vaya locura Ahora hay que probar bien los ataques Le tengo que subir bastante más vida, ¿eh? ¿Qué tiene ahora mismo? 11 millones, ¿no? Tengo que subirle un poquito más de vida No es tan fuerte como los demás Bueno, pero es que quita muchísimo, ¿eh? Vale, este quita 200 millones Y este Bueno, es que Es que es una locura, ¿eh? ¿Este quita daño fijo? No, 7 millones Madre mía, tío ¿Pero qué pasa? Pero, ¿qué pasa con estos ataques, tío? ¿Qué pasa con este bicho, loco? A ver Hora de la verdad, hermanos Cero Vale, vale Ya no quito cero ¿Quito cero? Sí, le quito cero con ese ataque Con este ya no Sí, quito cero Sigo quitando cero Con este ya no quito cero, ¿eh? No me puede pegar él Bueno, bueno Pero con estos ataques quito cero, ¿de verdad? ¿Esto es real que quito cero con estos ataques? Quito cero, ¿eh? Con estos ataques No puedo pegar Y con este tampoco Solo puedo pegar con este Bueno, la que se ha liado aquí Bueno, la que se ha liado aquí Bueno, la que se ha liado aquí, tú Vale, pues a ver a qué dinos le puedo pegar A ver si al golem le podré pegar Vamos a ir a por un golem de estos, ¿eh? A ver si este golem le podemos pegar Con el ataque normal y todo eso Yo creo que no, ¿eh? Pero vamos a verlo Bueno, tengo que caer abajo Si no Tarda mucho en caer, tío No me gusta eso Joder, tío, de verdad No, no le quito vida con esto, mira No le quito nada de vida Ni con esto tampoco Tengo que pegarle con esto La hostia, tú, la virgen 50 millones, ¿sabes? Bueno Tardaría 5 siglos en matarlo, ¿vale? Puedo matarlo, pero tardaría 5 siglos Por lo cual Este bicho Está guapo Pero es raro, tío O sea, es inmortal Realmente soy inmortal, ¿no? Contra cualquier bicho Vamos a probar con un boss-boss de estos, ¿eh? A ver si realmente soy inmortal o no, chicos Voy a dejar que me pegue Soy inmortal, chicos Soy inmortal ¡Lol! El bicho inmortal, hermano Voy a ver si los dinos que no sean del mod Me pueden pegar Ah, mira, este, mira, este Mira, este A ver, a ver, pégame 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 No te quiero matar No te quiero matar Pégame, pégame Soy inmortal Soy inmortal Soy inmortal Y tú no Es impudo inmortal No sé para qué le voy a subir vida, realmente Es que es pudo inmortal Vale, pues GG El bicho inmortal, chicos Nos quedaría probar el mamut También, que lo quiero probar Y tenemos que empezar a hacerlo del prome Para hacer la evolución del bicho, ¿eh? La evolución del bicho final ese, tío Que seguramente tenemos que invocar a los dioses del prome Y toda la movida Vamos a probar el mamut, hermanos Del casino Este mamut Supongo que sé cuál es El que sale en la nieve, ¿no? Sí Exacto Este lo tenemos sin probar Vamos a ver Si este mamut va a flyer o no, tío Hostias Me he pasado de velocidad igual, ¿eh? Me he pasado de velocidad igual Eh, ¿cuánta vida tiene esto? Espérate 44 billones Espérate que no sea el más fuerte, hermanos Espérate que no sea el mamut el más fuerte, ¿eh? Eh, hermanos 104 billones, ¿vale? Y ahora todo mele Me he pasado de velocidad, tío ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, Black Máquina! Muchas gracias por esos 800 bitazos ahí a tope, bro ¿Qué ataques tiene el mamut? ¡Ojo! ¡Ojo que tiene rayaco también! ¡Ojo! ¡Y explosion! ¡Ojo a la explosion! ¡Ah! ¡Que lanzo más cosas! ¡Que lanzo espadas! ¡Puro el mamut! ¿Son espadas? ¿Qué son, tío? ¿Son hachas? No sé qué es lo que lanzo, tío Estoy rayadísimo, ¿eh? No sé qué es lo que lanzo Estoy muy rayado, ¿eh? Un millón quita ya, tú Quita... Espérate, quita un daño especial Ese bicho ha caído demasiado rápido, ¿eh? ¡En pijama! ¡En pijama! ¡Me voy a matar en pijama! ¡Madre mía! ¡Cómo me cargo a esto, tú! ¡Me voy a matar en pijama! ¡Ojo! ¡Ojo que tiene aliento! ¡El rayo quita bastante, eh! ¡Sí! ¡Que tengo un pijama! ¡Pu dame tu pijama, bro! ¡Vale! ¡Ya tenemos el pijama! ¡A la mierda el pijama, chaval! ¡Que te peleen, Browston! ¡Me voy a dejar los corazones y eso! Porque lo vamos a... Lo vamos a necesitar, ¿eh? Lo vamos a necesitar más pronto que tarde, ¿eh? ¡Vale! La hora de la verdad, chicos Vamos a probarlo Un millón doscientos mil Si le pego con este botón Un millón trescientos mil No, no, un millón Un millón doscientos mil igual Y el rayo que seguramente no quita la vida Igual que todo Vale Pues la verdad Está bastante fuerte, ¿eh? Está bastante fuerte, chicos Si no hubiese gastado tanto nivel en velocidad Igual Igual incluso podría superarlos Y yo creo que A lo mejor puede, ¿eh? ¿Cuánto quito ya? En cuatro niveles Un millón cuatrocientos mil Pues... Pues, ¿eh? Va a estar cerca de... Cerca de superar a los tops, ¿eh? Bueno, chicos Bienvenidos Estamos aquí No sé si será nuevo episodio O, bueno Nuevo día Por lo menos en What the Far Y mi primera vez Que salgo en el canal Y en mi vida calvo Así que, bueno Ya me tenéis Ya sabéis que ya os dije Que me iba a rapar en directo en Twitch Y, bueno Pues si no lo habéis visto Os lo habéis perdido Pero así ha quedado Bueno Ya llevo dos días Me está creciendo ya un poquito Ya tengo sombra Antes no tenía nada de nada Pero, bueno Estamos aquí con Mamadever, chicos Que está petadísimo Como siempre Y estaba haciendo unos cuantos ajustes Trabajando aquí en directo En crear una caja de diamante En el casino Que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Ahora mismo estoy metido En otra tribu En la tribu del casino Para enseñaros todo esto Básicamente Ahora En cada caja De oro No va a... No va a haber Un dino Esto lo digo también Tanto para vosotros Como para todos los que hay Dentro del server No va a haber Un dino Eh... Tocho Sino que va a haber Un dodo Un dodo nivel 10.000 Que se llama Tirada en la caja de diamante Uno en cada caja Podéis tirar en la caja Que queráis Que os puede tocar Ese dodo ¿Vale? Entonces lo que vais a hacer Es acumular esos dodos ¿Vale? En estas cajas de plata Si que hay Si que hay Si que hay bichos y tal Eh... Digamos Van a ir acumulando Eh... Los chicos que Que tiren las cajas Y todo eso Y yo también Esos dodos Y luego pues Eh... Llegará un momento En el que hagamos Una especie de eventualidad Supongo que todos los días Por la noche Yo me pondré aquí Un ratito En la puerta Y diré Chicos Los que tengáis dodos Venid por aquí Pasar Y yo hago como de portero Y el chico me enseña Cuatro dodos Le digo Vale pues tienes cuatro tiradas En esta caja Que es la caja De diamante Entre comillas ¿Vale? Entonces Eh... Dentro de la caja de diamante ¿Qué hay? Pues os lo voy a enseñar Hay muchos dinos Que todavía no hemos probado Otros que sí Pero Todos estos son Todos los dioses De nivel Eh... Máximo normal Eh... Digamos que Como los que hemos estado sacando En el casino Los dioses legendarios De nivel 1500 Son todos Nivel 1500 Que es el nivel máximo Fuerte que puede salir Si lo sacas 15001 Vuelve a ser nivel 1 ¿Vale? Así que 1500 es el nivel Máximo que hay en el juego Todos son nivel 1500 Y son Los dioses De la Gama más alta Digamos los Los emperors ¿Vale? Se llaman emperors Todos estos que hay aquí Que son como la gama más alta Quitando los Los dioses finales Voces finales Y todo eso Que no se pueden tamear ¿Vale? Digamos que son los tameables De nivel más alto que hay De la gama más alta Todos están aquí En... Eh... En la gama más alta En su nivel más alto Que... Que ni siquiera pueden salir Estos no se pueden conseguir De ninguna forma En... De ninguna otra forma Que no sea aquí En este casino ¿Vale? Entonces Eh... Como he dicho Tendrá la gente Que tirar allí En... En el oro Y luego con esos dodos Venir aquí Y yo le diré Pues las tiradas que tiene Depende de los dodos Que me traiga Significa Eh... Básicamente es como Un tique Cada dodo es un vale Por una tirada En esa caja ¿Vale? Eh... ¿Por qué es así? Porque no podía meter una nota Pensé en meter una nota O algo Que ponga tique Vale para no sé qué Pero claro Una nota se puede falsificar Porque no se puede firmar Ni nada de eso Ni poner que es una nota De admin Ni nada Entonces Directamente Eh... Lo que he hecho Es poner un dodo Y vi ¿Qué te pasa cariño? Eh... Lo que he hecho Es poner esos dodos Que son un nivel Diez mil Que son imposibles De falsificar Porque no hay ninguna forma De conseguir un dodo Nivel diez mil ¿Vale? Entonces Cuando me traigan esos dodos Eh... Podrán tirar aquí En esta caja ¿Vale? Si me traen cinco dos Pues cinco tiradas Si te pueden tocar Pues bichos diferentes Tampoco es que hay muchos O sea que hay una probabilidad Bastante grande Si trae diez Pues seguro que te toca Alguno que no tienes ¿No? Ya hay muchos que tengo aquí Sin probar Golems Hay dos Pero son dos diferentes O sea que es una rayada Yo he visto algunos bichos Que flipao Eh... Y bueno pues Simplemente que lo iremos viendo Durante estos próximos días Todo esto ¿Vale? Así que bueno Pues simplemente para que lo sepáis Y para que la gente también Que esté en la serie Que hay bastantes que estáis viendo Este vídeo o directo Para que entendáis Cómo funciona el sistema ¿Vale? Porque les tocará un dodo Si no dirán ¿Qué coño es esto? ¿No? Pues ya sabéis Es un pase VIP A la tirada de la caja de diamante Que ya dijimos hace tiempo Que habría una especie De caja de diamante Decidme también Por los comentarios Si queréis Que meta alguna cosa más O tanto gente que juegue Como que no juegue Alguna cosa más A la caja de diamante Aparte de los dinos Yo creo que los dinos están bien Pero si hay algún objeto En concreto Que sea muy valioso También lo podría meter ¿Vale? Así que bueno Pues yo lo he estado bastante bien Chicos Un like por mi calva Exageradísimo ahora mismo Y entrad a Twitch Si todavía no habéis entrado Y seguidme por ahí ¿Vale? Bueno chicos Estamos aquí En un nuevo día En Watifar Hemos conseguido Bastantes doditos Cuatro dodos Llegamos aquí un montón de rato En directo Un montón de monedas Hemos conseguido sacar Cuatro dodos de estos Que son cuatro monedas Para las tiradas de diamante ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Primero de todo Vamos a probar un dino Que tenía aquí pendiente Por probar Que lo he sacado también En las cajas No sé si lo he sacado En el oro En la plata Pero es un dino Que no había probado todavía Y que tenemos por aquí Creo que es este Si no me equivoco Este es Que todavía no lo he probado Vamos a probarlo un poquito Y ahora nos vamos al casino A hacer las tiradas De diamante ¿Vale? Así que Vale hermanos Vamos a probar Si es con la montura normal Del titano Ahí estamos Claro que sí Madre mía Tú Vale vamos a Hostia es súper lento Es súper lento Vamos a ponerlo En 400 de velocidad Al menos Ahí ya es algo Más normalito Y es que tengo 50 niveles Nada más empezar ¿No recupera vida? Como los demás ¿Qué está pasando? No sube de niveles ¿Qué pasa? Está bug Estoy lagueado Vale hermanos No se No le puedo subir Melee No se le puede subir Melee Está bugueado El melee Tío What the fuck A ver Está literalmente Bugueado Está bugueado El melee Tío What the fuck Tío Vale pues Este dino Yo creo que está Como a medias Está un poco Bugueado ¿No? Porque es muy tocho Pero está bugueado Tío Vale a ver Bueno vamos a probar Al menos los ataques Que tiene Coletazo Tampoco es que Está Está como a medio Hacer este bicho ¿Eh? Está como a medio Hacer este bicho Tío Es como del mid Pero no es No No está leveado Es que pensé Que siempre van Metiendo actualizaciones Metiendo bichos nuevos Que están Como sin terminar Este dino en verdad Se debería poder montar Sin montura Pienso yo Está medio hecho Este bicho Está medio hecho Tío Vaya F Loco La verdad es que está muy guapo Pero Está muy guapo Pero no funciona Hermanos Así que vamos a Guardarlo en la máquina En la máquina De dioses No Es que lo voy a tirar Directamente Es que no lo quiero ¿Sabes? Es que no lo quiero Ah bueno El otro a lo mejor Si está bien Bueno pero vamos a tirarlo Porque vamos a ir a por sacar El tocho El de la máquina Claro es que hay dos Hay dos del mismo mod Que uno está como buguet Creo No lo sé Ya veremos Pero bueno Al pozo se va El amigo Voy a tirar mis cuatro tiradas Chicos Aquí está todo 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 lleno De dioses Nivel 1500 La cosa es que te puede tocar Cualquier cosa De momento tenemos cuatro monedas Así que vamos a tirar A ver que toca Puede ser Que en algunas toque Nada También ¿Vale? Aquí tenemos a uno Me ha tocado El El Sungukon No puede ser Me ha tocado Mi favorito Del primero Y va a ser más fuerte Que el mío Nivel 3000 Seguramente va a ser más fuerte Que el mío Porque Ya sabéis Que a partir del nivel 1500 Los dinos Como que se resetean Y realmente no sé Si va a ser mejor Que el 3000 O no Porque el 3000 Podría ser otra vez El nivel máximo No lo sé ¿Vale? Vamos a probarlo ahora Y esto me Me trae una Bastante incertidumbre Para probar Cuál va a ser más fuerte Si el nivel 3000 O el 1500 ¿Vale? Vamos a tirarle Siguiente tirada hermanos A ver que nos sale Algunos nos saldrán Repetidos que ya tenemos Otros serán nuevos ¿Vale? Vaya parquilito No, no No me lo creo Que me haya tocado el mismo otra vez No me creo Que me haya tocado el mismo otra vez No me creo Que me haya tocado el mismo otra vez Vale Uno diferente Uno diferente Me había asustado ya Me había asustado ya Me ha tocado dos veces El Wukong Tío No me lo puedo creer Un dragón Y ahora ¿Qué más? Otro dragón Vale Vale Por fin Por fin Por fin Me ha tocado El El Weaver Del nivel 1500 Vale chicos Pues vamos a ver Voy a dejar el El Wukong Que llevo encima Es un Wukong El de nivel 3000 Lo voy a dejar Bueno no lo voy a dejar Porque lo quiero comparar Claro Vamos a compararlo Totalmente Le voy a poner exactamente La misma vida Y luego todo melee Y vamos a ver Cuál es más fuerte De ellos Lo que quiero ver Este bicho Lo voy a probar Para ver realmente Ah que este es diferente Vale este es uno Que yo no tengo Yo pensaba que era El El Weaver Pero este yo no lo tengo Este Este es nuevo Como os he dicho Habría dinos nuevos Y dinos que ya tengo Tocará probar ese Y este dragón Vamos a ver Que no sé si lo tengo Yo tengo uno De los dos que hay Vale este es igual Que el que yo tengo Pero no sé si es del mismo nivel Voy a mirar Porque el otro que yo tengo Y no sé si está probado O no Yo creo que sí que lo probé No vamos a mirar Este es el dragón Que lo tengo sin probar Todavía O sea me ha tocado otro Que lo tengo sin probar Este lo podríamos incluso vender Está sin usar Es el mismo Pero está sin usar Vale Que este todavía Lo tengo pendiente De probarlo Hermanos Que me salió justo En el último episodio Y ya se me olvidó Que lo tenía ahí Es el mismo Luego hay otro Que es diferente Que es amarillo Vale Pero este y ese Son iguales Tío Nivel 1500 Nivel 1500 Iguales ¡Ojo! Vamos a ir Tolete Un abrazo De despedida Iván Adiós Muchas gracias Tolete Tío Por esos 100 pitazos Un millón Voy a ver Cuánto quita el otro ¿Eh? Voy a ver Cuánto quita el otro Vamos a ver Un momento Chicos Yo creo que el otro Sí que quita Sí que quita más Pero vamos a ver Cuánto más ¿Eh? Porque todavía Lo tengo que levear Hay muchísimos niveles De diferencia Todavía ¿Eh? Y este quita Un millón 300 mil Un millón 300 mil ¿Cuál pensáis Que va a ser Más fuerte Hermanos? A este Este es diferente Quiero probar El daño Con estos Es justo Un millón 300 mil ¿No? Un millón 330 mil Hermanos ¿Llegará el otro A hacer más daño? Yo creo que sí ¿Eh? Siendo menos nivel Por esto que os digo Que a partir Del nivel 1500 Que el 1500 Realmente es el nivel Máximo Que hay del mod Si te pasas de ahí Realmente Estás perdiendo Facultades del dino ¿Vale? El nivel 1500 Es el máximo Que hay A partir de ahí Se reinicia el nivel ¿Sabes? Lo que pasa es que Al llegar otra vez Al nivel 3000 Que es justo el doble Pues igual Vuelve a ser Un nivel máximo No lo sé Hay que probarlo Ahora A ver cuánto le quito A este Que a este le hago El mismo daño Que a los otros Un millón 180 mil Uff 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 No lo sé Hermanos Vamos a subirle más niveles Y ahora volvemos Volvemos aquí chicos Si vamos a ir con nuestro Bueno primero voy a ir Con uno de estos Y así de camino Lo voy probando Leveando Vamos a ponerle Pues lo Lo que le ponemos A todos ¿No? Ojo que Uno de estos Podría ser el más fuerte Definitivamente Del server Que esto tiene Esto tienen de ataques Que flipas Ay que me he bajado Sin querer Del bicho Ya está Este mastodonte Luego lo probaremos Pero es que mirad hermanos Es que mirad eh Bueno lo vamos a probar ya Prácticamente Faltaría levearlo Pero es que Además tiene un montón De ataques diferentes Porque tiene varios tipos De espadas diferentes ¿Sabes? Esto es un tipo de espada Luego esto es otro tipo de espada Y luego esto es otro tipo de espada Tres tipos de espadas diferentes Tío Muy locura todo eh Muy locura todo tío Creo que no va a llegar a ser tan fuerte Como el grifo y tal Lo que pasa es que Tiene varios ataques Y eso mola Pero Bueno ya veremos Porque igual Todavía le quedan Bastante niveles por subir Pero Tampoco tanto Yo creo que no es tan fuerte Como el grifo Y el otro eh Y el grifo Y el Y la mantícola Pero bueno Ya lo veremos Lo que quiero terminar De probar Es el Sungu con este eh Que le quedan muy poquitos niveles Para llegar al nivel del otro Y yo creo que prácticamente Van a ser igual O sea que el nivel 1500 Y el nivel 3000 Son exactamente Iguales eh Creo que son exactamente Iguales Porque me quedan 5 niveles Para pillarlo De melee Y quito daño infinito No verdad Se ha rayado esto Yo creo que se ha rayado eh Dame un momento Que lo compruebe ¿Cuánto le he quitado? Un millón Vale Es más fuerte Chicos Ya es más fuerte Que el otro Y todavía le quedan Por subir 5 niveles Para igualarlo O sea que es mejor Nivel 1500 Que nivel 3000 Oficialmente Oficialmente Es mejor Nivel 1500 Que nivel 3000 Hombre por supuesto Por supuesto hermano Te lo pongo ahora mismo Mira Booster Killer Ahí está Vale Quiero ver realmente Cuanta diferencia hay tío Pero es que Para subir los 5 niveles Que me quedan Es que es imposible ¿Os habéis visto Lo lento que subo de nivel? Yo creo que ya Ya lo iré subiendo de nivel Sin problema Como va a ser ahora Este es mi nuevo Dino De hecho el nivel 3000 Como es peor Ya no me sirve de nada Ahí se queda El nivel 3000 A tomar por culo Y me quedo del 1500 Que este es mejor De hecho Tiene un poquito Más de vida ya Incluso Y ya más Y más melee O sea es que GG ¿Sabes? Bueno chicos Estamos aquí En un nuevo día Otra vez En Whatifar Vaya locura esto Tenemos todavía que probar Varios Dinos He sacado dos dodos más En el casino Que vamos a tirarlos ahora Tenemos otra caja de diamantes Ahora tenemos dos cajas de diamantes Que bueno Está todavía en proceso Estamos aquí con Lion ¿Qué pasa Lion? Máquina más tonte Hola ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien Todo correcto Bueno Vamos a tener ahora Dos cajas de diamantes Una del myth De un mod Y otra del prome De otro mod Que vamos a empezar a darle mucha caña al prome Que tenemos Dinos para evolucionar Del prome Y todo eso Que tenemos bosses que invocar Y vamos a empezar a meternos ahí A darle caña a ese tipo de cositas Y antes de nada Tengo que probar estos bichos Vale Bueno estos bichos que lo tenemos ya Bastante probado Que nos queda por levearlo un poquito Pero sobre todo Lo más importante es Este bicho Que es el que ya tengo ahí La super intriga De ver si es más fuerte Aunque bueno Este no lo he probado Directamente este Es que no lo he probado Porque no lo tengo Ya sabéis que los más fuertes De momento que tengo Son el grifo Y la mantícora Son los dos más fuertes que tengo Y luego tengo la curiosidad De que yo creo que el otro dragón Este no El otro dragón Es más fuerte Pero todavía no lo sé Tendrá que tocarnos Para probarlo ¿Vale? De nivel 1500 Para poder compararlo Porque claro Si es de otro nivel Muy diferente No se pueden comparar ¿No? Vamos a subirle aquí La velocidad Este sube menos velocidad Parece ¿No? El dragón Si sube menos que la mantícora Y todo eso Vamos a meterle daño Eh... ¿Cuántos millones tiene esto De vida ahora mismo? A ver Yo creo que este no va a ser Tan fuerte ¿Eh? ¡Ah sí! 90 billones Vale Pues este es muy fuerte Eh... Bueno fuerte no lo sé Pero de vida va bastante bien Vamos a ver que ataques Tiene esto Vale Llamarada Rayo ¿Qué más tienes tú por aquí? ¿Tienes algo más? No Tampoco es un dragón Que diga Está guapo No es del estilo De los que más me guste Pero está bastante guay Y vamos a probar A ver si Verece la pena o no Y ahora vamos a tirar Las dos de Las dos de diamante Todavía no está aprobada La otra caja de diamante Aún no está preparada ¿No? No Vale Ahora cuando esté preparada La aprobaremos 300.000 Quita muy poquita vida chicos Este bicho A ver Lo bueno es que Como ataque de fuego Quita lo mismo Que el otro ataque O sea que Realmente al pegar En ráfaga Si que es bastante fuerte En ese sentido Pero lo que es El ataque normal F ¿No? Quita 300.000 Yo creo que Como le he dado Pocos niveles ahí Pues puedo llegar A quitar a lo mejor ¿Cuántos niveles tiene? 52 ya ¿Eh? Tiene 52 ya Yo creo que puede llegar A quitar Nada Es que no Ni parecido Al daño Que tienen los otros bichos ¿Eh? Tiene todo Todavía quita 300 y pico mil Como mucho Puede llegar A quitar Como mucho ¿Eh? Como mucho Un millón Yo diría Así que para nada Es competencia De nuestros otros bichos Yo creo que no he llegado Un millón ¿Eh? Yo creo que 700.000 Y va chutadísimo ¿Eh? Y va flying ya Lo bueno El fuego El fuego que pega 400.000 por golpe Y no sé cuántos golpes Puede pegar Vamos a probarlo Con un bich Con una araña Ahora por ejemplo Nada A este le quito Dos millones Porque se le quita Esa vida Pero Pero nada Me acaba de matar Al Me acaba de matar Al dragón Me acaba Me acaba De matar Al dragón real De un Me lo ha matado Con 80 billones De vida ¿Qué ha pasado? Bueno Igualmente Era una mierda De Weaver Así que F chaval Vale Pues lo que voy a hacer Es Vamos a ir al casino Estás en el casino Tú, Lion Estoy Terminando de armar La La mesa de diamantes Voy para allá Me dejas tirar De momento En la otra Una Tengo dos tiradas Para hacer Voy a intentar sacar Ahora más dodos Pero vamos Tengo dos tiradas Voy a hacer una En cada caja ¿Vale? Una en cada caja A ver, mira Te pago Te pago mi entrada Dos dodos De nivel No sé cuántos mil millones Son dos moneditas De oro ¿No? Así es Ahí está Dos moneditas De oro Una aquí Que la voy a tirar Ya, chicos Esta será La caja De De los del Mith ¿Vale? Me acaba de tocar Una Speeder Que esta no la tengo Si no me equivoco Es nueva Y luego aquí Otra tirada A ver Esto es del Prome Esta me tocarán Todo bicho Es del Prome ¿Vale? Prome Todo rex Ojo Ojo No está mal No está mal Vale, vamos a ver Que es esta araña Del Mith A ver Bueno la bicha Bueno la bicha Tú Tú flipa El bicho ¿No? ¿No? Bueno eso es lo que nos ha tocado Del Mith Nivel 1500 Y esto del Prome Nivel 1500 Es el nivel máximo Del Prome También en 1500 ¿Vale? Sí, ese es del Ark En sí Digamos Ojo ¿Transformar? ¿Se puede transformar? ¿Pero lo puedo transformar Las veces que quiera? ¿Esto? Eh A ver Deja que vea tu directo Vale Lo estoy grafseando No sé que estoy haciendo Creo que lo puedo transformar No sé que está pasando Está todo guapo Ah Sí, o sea ¿A cuál? ¿Al 22x? ¡Ve ahora! Gracias ¿Qué le pasa a este Dodorex? ¿Está evolucionando algo? No sé que le está pasando Está brillando ¿Tiene montura? ¿Qué es esto? ¡Pero si soy el novio de Mulan! ¡Pero si soy el novio de Mulan! ¡Pero si soy el novio de Mulan!